¡Nuevo, huevo! ¿Qué dicen? ¡Nuevo, huevo! ¡Y esta persona es con el alma para ti! ¡Vivo, patita! ¡Chavo! 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 Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te como si Y de esa linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregue Desde ese día No me quedé espacio para nadie Soy solo tuyo Pero para que tuve suerte y jude Un poquito en el té Desde que yo te sopa para mí ¡Oh! Porque yo no lo hubiese sabido ¡Nuevo, huevo! ¡Nuevo, huevo! Yo siento que volví a dormir Todo el tiempo Te contando en todo lo que siento Y ese es el viento Solo un poquito Y el paso te vayas aquí De que te salgo En el momento en su vida Y el paso te cae ¡Listo! ¡Y esto es el viento! ¡Huevo! De fiel y teniente Quiero ser con amarte, lo juro Que siento que estoy en el calor Que me quedo en espacio para nadie Soy solo tuyo En el mundo que puso en mi mundo Conquistarte De fiel y teniente De fiel y teniente De fiel y teniente De fiel y teniente Quiero ser con amarte, lo juro Que siento que estoy en el calor Quiero ser con amarte Quiero ser con amarte Quiero ser con amarte Quiero ser con amarte Quiero ser con amarte, lo juro 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 Quiero ser con amarte Quiero ser con amarte Quiero ser con amarte Gracias por ver el video.